En ese año vimos nacer actores que han marcado toda una generación como José Coronado y Ricardo Darín, pero también uno de los mejores deportistas españoles de la historia, Severiano Ballesteros. Y por último un secreto por fin revelado, ese año nació el inmortal Jordi Hurtado. Ese mismo año también será recordado por haberse disputado el primer duelo entre Barça y Peña en Liga. El primer partido lo ganaron los azulgranas, pero el último se lo llevó a la Peña este pasado mes de diciembre. Duelos y más duelos con la presencia de algunos de los mejores jugadores de la historia de la ACB, jugadores que marcaron época a otros que aún siguen jugando. El Barça-Peña es del derri con más partidos jugados en la historia del baloncesto español. 186 partidos en Liga, 186 historias que continúan este sábado. ¡Gracias!